Bueno chavas, la mayoría de nosotras conocemos a Bárbara de Regil, en especial por el tremendo papel protagónico de Rosario Tijeras y por las metidas de pata en sus videos de redes sociales. Pero lo que nadie sabe es la verdad oculta detrás de su embarazo no esperado. Por eso aquí te va toda la sopa. Antes, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal. La actriz mexicana de 33 años, en una entrevista de TV Azteca, habló a Calzón Quitado de cómo se convirtió en madre soltera a los 16 años. Sí, como lo escuchas. Dijo que no quería ser mamá a tan temprana edad, pero como su vida era muy solitaria, sintió la necesidad de tener a esa bebé para que sea su compañía. Pero la gran verdad de su embarazo es que no fue nada fácil, porque tenía anemia, desnutrición y emocionalmente estaba abrumada por la culpa y la ansiedad de un futuro incierto. Entonces, es aquí cuando tuvo una fuerte crisis en el inicio de su embarazo. ¿De seguro te preguntas, y el papá de la bebé? Pues antes de platicarte del muy condenado, paremos un momento y si quieres conocer las bromas más pesadas que les hicieron a los famosos, dale click aquí. El padre de la hija le jugó la peor de las traiciones. El muy canijo se fue una semana antes de que naciera la bebé con una amiga de Bárbara. La mexicana obviamente quedó devastada, pero prefirió ser madre y padre para amar a Alexa de Regina. Su familia no la apoyaba económicamente, así que trabajó como mesera un año y medio. Pero en la búsqueda de superación personal, Bárbara decidió estudiar idiomas. ¿Y qué crees? No le gustó para nada y abandonó el sueño de ser traductora. Pero como dicen por ahí, las cosas pasan por algo. Pues siguió los consejos de su abuelita y se aventó al mundo de la actuación, donde por fin encontró su destino. ¿Hubieras hecho lo mismo para sacar adelante a tu hija? Déjanos saber en los comentarios y si te gustó nuestro video, dale like. No olvides activar la campanita para que seas la primera en saber quién es la hermana de Yalitza Paricio, que es política y quiere ser diputada. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.